¿Y qué pasó? ¿Y tú qué me decías? Que yo nunca podría Pues mira que aquí estoy, traiendo papéria Con el Sambo 21 vengo sabay vacilando Y a todo el mundo aquí, me estoy invitando Pa' que te agarres Pa' que te subas Te invito a bailar Ven conmigo, mamá, si tú quieres gozar Ven conmigo, te invito a bailar Ven conmigo, mamá, si tú quieres gozar Ven conmigo Ya la 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 ven conmigo Ahora ven conmigo Ahora ven conmigo De Cuba traigo el sonritmo sabroso De Cuba dulce, caña y rico ron Café como no hay otro en el Caribe El más chistado golpe del bongo Por Cuba tengo la sangre caliente En Cuba guardo el alma y corazón Y se alza con la alegre melodía Y vos cuando mi negro rompe un guaguanco Canta conmigo a pecho abierto esta canción Que me ha brotado de mi alma y corazón Unamos todos la razón y el sentimiento Y que mi son sea el motivo del amor ¡Oye mi papá! ¿Qué cosa es esto? ¡Oye! Lo que tiene Cuba Sentimiento ¿Qué cosa es esto? Lo que tiene Cuba ¡Ay qué rico papacito así! ¡Ay qué rico papacito así! ¡Muévelo así! ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? Lo que tiene Cuba Cubita la bella que tiene palmeras, ron y tabaco y mulatas entre ellas Aquí viene mamá Aquí viene mamá Los metales de Zongo 21 ¡Suscríbete! 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 Coba え ув Oye que me llames st voit oh 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 me llaman Oye que me llame юse muratro ya. où Oh, 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 Cuba me llama 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 Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Tu mirada seduce y excita Hay en tus ojos ternura infinita Que hace mi cuerpo vibrar Y no me puedo controlar Y nuestro amor es prohibido, sabemos Pero es más fuerte el deseo que tenemos Y esta atracción fatal Y esta atracción fatal No sé dónde podrá llegar Y yo sigo esperando el momento Y tú sigues haciendo el intento De no dejarte llevar Por ese instinto animal Y serás mía los dos lo sabemos Y seré tuyo porque ambos queremos Y esto solo va a parar El día en que nos destruimos Es que Cupido se equivocó Estaba dormido y así disparó Tiró tu flecha en mí Que estoy comprometido Y no tenemos la culpa tú y yo Si analizamos que no es nuestro error Que responda Que responda Cupido ante Dios Por jugar al amor Dormido 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 Se puso a jugar Y ahora estoy por tu amor Sufriendo en serio Sufriendo en serio Sufriendo en serio Por amor Dormido Dormido Se puso a jugar Y ahora estoy por tu amor 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 Tormido Jajamos Jajamos Jajajamos Fui yo Y con ternuras ahuyento tu timidez Y entro en tu cuerpo Fui yo quien te enseño a besar y a conjugar El verbo amar y te puso a volar Más allá de la luna Y yo podré querer a otras como a ti Y a ti no te querrán Como te quiero yo Fui yo Yo te situé en un parque por primera vez Y con canciones el sol te bajé Ese fui yo Fui yo El mismo de la noche aquella Que en un abrazo te dio las estrellas Y te regaló hasta el mundo Fui yo quien te enseño a besar y a conjugar El verbo amar y te puso a volar Más allá de la luna Y yo podré querer a otras como a ti Y a ti no te querrán Como te quiero yo Fui yo quien te puso a volar Más allá de la luna Más allá de la luna Ese fui yo Quien te puso a volar Y te enseñó a besar nena linda Ese fui yo Quien te puso a volar El que tocó tu secreto por primera vez Y con canciones el sol te bajé Ese fui yo Quien te puso a volar Fui yo, fui yo, fui yo Quien te enseñó a besar Quien te puso a volar Ese fui yo No me digas que es mi tarde ya Para volver a empezar Ese fui yo Ven, ven Que yo te quiero mi nena Ese fui yo Y si nadie te quiere como yo Que pena me da Música Toca la clave Suena el bombo Vamos a tocar soneros Toquemos de corazón Y en este bonito día Vamos a hacer un rumbo Y si del alma brota Letra, armonía y sazón Son estos los ingredientes Para componer un son Oye, ya que la fiesta está buena Se juntaron los soneros Vamos a tocar un son Que lo escuche el mundo entero Que no me falle la clave Mientras que rompo un bomba Y el bombón Que se destaque Que no me quedo callado Música Toca la clave Suena el bongo Hazme un bomba Música Que lo demás Que lo demás Lo pongo yo A mí un tumba bonito, lo demás lo pongo yo, lo pongo yo Ay, qué rico Suena el bombón, hago un tumbaón, que lo demás lo pongo yo Y ahora quiero cantar a los soneros del mundo Pancho, Amaco, Tan, Miguelito, Señora y Don Pai Segundo Toca la clave, suena el bombón, que rico suena mi bombón A mí un tumbaón, que lo demás lo pongo yo ¡Adelante! Oye, que lo demás lo pongo yo Que lo demás lo pongo yo Lo mismo canto rumba que te toco a Juanco Que lo demás lo pongo yo Juan Juanco, Juan Juanco coronillares Que lo demás lo pongo yo Y ahora, ahora traigo mi changui Ahora traigo changui Oye, pa' ti, pa' mí, pa' mí, pa' ti Ahora traigo Eh, mamá buena Ahora traigo changui Oye, ahora viene rumba buena Ahora traigo Levanta, papanga Ahora traigo changui Ahora traigo Toca la clave Suena el bombón A mí un tumbaón, que lo demás lo pongo yo Recuerdo aquel azul que hay en tus ojos Cuando miro en la ventana De mi vida Cuando escucho tu sonrisa en letanía Cuando bebo el aroma de tu risa Te recuerdo esperándome a la puerta Para iluminar mi vida de deseo Te recuerdo jugueteando con mi pelo Y el amor que había en las noches te desvelo Y ya no estás Se acabó la fantasía y ahora vuelvo A llenar de magia y besos soy tu cuerpo A soñar de amor perdido en tu recuerdo ¿Y dónde estás? Me pregunto en la respuesta que no encuentro Te deseo lo mejor si has encontrado Amor y felicidad ¿Y qué pasó? Nada Pedrito que llegó ¡Sondo veintiuno! Te deseo Dale Mucha suerte Amor y felicidad Es todo lo que mereces Te deseo Mucha suerte Mucha suerte Amor y felicidad Es todo lo que mereces En la vida te lo digo Siempre tienes que aprender A dar valor a las cosas Mira, entréngate mujer Que tú va a ver Te deseo Mucha suerte Amor y felicidad Es todo lo que mereces Entonces no puedes negarlo Que a ti yo te vuelvo loco Pero cuando tú te ríes Te juro que me alboroto Viene la vida Cuenta conmigo Yo te amo a mi manera A la manera que tú quieras Que te quiera Vive la vida Cuenta conmigo Si caminas por la vida Dame un punto de partida Vive la vida Cuenta conmigo Mamita santa Dame tu salsa Que tienes que me levantas Vive la vida Cuenta conmigo Pa' lo que sea Pa' lo que quieras A ver conmigo Que esto es candela Vive la vida Cuenta conmigo Yo te quiero Mi morena Mueve, mueve, mueve De las caderas Con los metales del amor Dale mami La gloria Mi más Mueve, 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 mueve Gracias por ver el video 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 ¡Te espero! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Bueno caballero, dicen que en el malecón se formó tremenda pelotera Porque la mujer de Antonio se quitó la ropa y se quedó tanquita Y la gente de son 21 le sacó un corito que dice así Dale Ay que ve, como camina esa mujer Como mueve la cintura esa mulata, si me coge me desbarata Ay que ve, como camina esa mujer Bate, bate, bate el chocolate, jugamos la pelota y te paso el bate Ay que ve, como camina esa mujer Ahí dicen las malas lenguas, que como camina cocina Ay que ve, como camina esa mujer Mueve, mueve, mueve la cintura, que a ti te sobra sabrosura Mueve, mueve, mueve la cintura, que a ti te paso el bate Mueve, mueve la cintura, que a ti te paso el bate ¿Cómo camina esa mujer? Y después del malecón se va para la casa ¿Cómo camina esa mujer? Dicen que se ha echado un novio ¿Cómo camina esa mujer? Esa misma, la mujer de Antonio ¿Cómo camina esa mujer? 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 Nunca vayas sin tu corazón Siempre vayas con amor, con amor Yo como un ciego perdí el camino Nunca vayas sin tu corazón Nunca vayas, siempre vayas con amor, con amor y mucho más amor Siempre vayas con calor, con amor, con amor y mucho más amor Nunca vayas sin tu corazón Sin tu corazón, siempre vayas con amor, con amor, con amor Lo que traigo es música Con rico melón Siendo hecha pa' gozar Que se ha apelado Lo que traigo es música Con rico sabor Hecha con el corazón y amor Con amor Salsa loca te traiga Música con rico sabor Lo que traigo es música Con rico sabor Hecha con el corazón Y amor con amor Escucha bien Como yo no hay otra que te quiere tanto Como yo no hay dos Escucha bien lo que te digo Que te estoy cantando con mi propia voz Lo que traigo es música Con rico melón Siendo hecha pa' gozar Que se lo ha pegado Nunca, nunca vayas sin calor Pero con amor Con amor y mucho más amor Porque si vayas sin tu amor Vas a perder lo que te regaló Oh, 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 oh No, 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 no Saza Loca Me ha vuelto Saza Loca Saza Loca Está aquí Saza Loca Está aquí Y me ha vuelto Para vacilar Y me ha vuelto Para disfrutar Saza Loca Es tiempo ya, para cantar y bailar aquí Y queremos crear, un ambiente piensa para sentir Que ya llegó por fin, el truco chin, chin, chin Que siempre está, dispuesto para hacer salir Nuestro corazón, tan rebarrado para compartir La música total, de un truco genial ¡Hey! Salsa loca, salsa loca, salsa de agua no va a gozar Y queremos que ustedes vayan a disfrutar Somos solamente doce, que venimos a tocar La salsa, pa' que la goces y la puedas disfrutar Salsa loca, salsa loca, salsa de agua no va a gozar Y queremos que ustedes vayan a disfrutar Con mi casa yo te traigo, varios ritmos pa' bailar Te traigo rumba, traigo el mambo, el son la cumbia y el cha-cha-cha Salsa loca, salsa loca, salsa de agua no va a gozar Y queremos que ustedes vayan a disfrutar Cori llama a todo el mundo, avísale a Caridad Dile que las piernas están besando, dicen que no va a parar Música 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 Salsa loca, salsa loca, salsa loca, salsa loca Estamos ya aquí para disfrutar Salsa loca Y detrás de un ritmo bueno, que yo sé que te provoca Salsa loca, salsa loca, estamos ya aquí para disfrutar Salsa loca Avísale a tu vecina, que esta fiesta ya termina Salsa loca, salsa loca, estamos ya aquí para disfrutar Salsa loca Salsa loca se pasó, salsa loca se pasó Salsa loca, ya huelo a gozar, estamos aquí para disfrutar, salsa loca. Llegó la orquesta quieta y contiene, la medicina quieta y te toca. Salsa loca, ya huelo a gozar, estamos aquí para disfrutar, salsa loca. Salsa loca se pasó, a la le de la, la le de la la la. Salsa loca, ya huelo a gozar, estamos aquí para disfrutar, salsa loca. Salsa loca, ya huelo a gozar, salsa loca, ya huelo a gozar, salsa loca. De romántica luna, el lucero que es bello, de mirar en tus valles, la mujer que yo quiero. Y el guiqueiro que canta, calles que se levantan, carnaval en guanchito, todo un pueblo que inspira a Cali. Y es por eso que espero, que los días que elejo, cuando dure mi ausencia, sabe bien que me muero. Todos los caminos conducen a ti, si supieras la pena que un día sentí, cuando enfrente de mi tu montaña no vi. Que todo, que todo, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Que noche, que noche, que noche tan bonita, si lo es su callecita, si lo es su callecita, al fondo mi valla en risa. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Cali, 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 Cali. Si me besas en la boca ternura, si me besas al amanecer, si me besas ya no queda duda, que nuestro amor es tan grande como el mar. En tus labios rojos solo hay dulzura, y el camino a la felicidad, entre paredes rosadas en sueños, que no quisiera nunca despertar. La magia de tus besos, me tiene como un loco, me tiene como un tonto, que ya no sé que hacer. La magia de tus besos, fue mi único tesoro, es lo que más adoro, no te voy a perder. En mi cuarto solo frente al nochero, mi pensamiento en la oscuridad, mi tristeza que se mete en mi cuerpo. Que sucede siempre cuando tú no estás, en el cielo ya no quedan nubes, el horizonte está en la inmensidad, así de grande como lo que yo siento. Ahora ya sé que de mí nunca te irás. La magia de tus besos, me tiene como un loco, me tiene como un tonto, que ya no sé que hacer. La magia de tus besos, son mi único tesoro, es lo que más adoro, no te voy a perder. Sí. Tengo la llave de tu corazón, entro por la noche, salgo con el sol. Tú, tú, tú no sabes cuánto me duele cariño, cuando no estás conmigo. Tengo la llave de tu corazón, entro por la noche, salgo con el sol. Y esto es cosa de todos los días, me hace vivir esta increíble fantasía. Tengo la llave de tu corazón, entro por la noche, salgo con el sol. Que eres de lo más bello que ha podido suceder, en la existencia de mi vida. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía. Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando, y es que la nieve, cual de los años, mi cuerpo enfría. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levanto al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Que a veces yo te levanto al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de voces, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levanto al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de voces, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levanto al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Que a veces yo te levanto al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Soñando conmigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio. A veces me voy a un rincón, y me quedo en el vacío, sufriendo por ti amor mío, te llama mi corazón. Soñando conmigo, voy a recordar a mi tío. Siento que se cumpla nuestro idilio. Hoy recuerdo un gran momento, cuando canté con mi tío. Ese sí era un buen sonero, y se llamó Miguelito. Miguelito Rodríguez. ¡Epa, ya, negro!